En el barrio 9 de Abril, en la carrera 59, siendo las 4 de la tarde, un bus de servicio público colisionó contra una camioneta afectando a una vivienda del sector. Señaló el conductor de la buseta que el hombre de la camioneta blanca omitió la señal de pare. Yo venía normal, con la vía mía. Desafortunadamente el hombre venía de allá y se comió el pare. Sí, pues desafortunadamente me golpea y pues me hace chocar allá también contra la casa. Sí, que desafortunadamente tuve el accidente y pues la verdad pues no. En medio de este accidente de tránsito, un hombre que se encontraba fuera de su vivienda quedó atrapado por estos dos vehículos y fue traslado a un centro asistencial por las heridas. El hombre que estaba ahí al lado de la casa, que desafortunadamente me lo llevé con el carro, me lo llevé con la buseta y con el carro ese, que por sí me tocó echar reversa rápido para que sacaran al hombre de la pared con la buseta. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja realizó el croquis de este incidente y se encuentra investigando las causas de este accidente registrado en la Comuna 7.